Las huertas caseras son una práctica de agricultura urbana, que promueven la nutrición saludable y ayudan a la economía de los hogares del oriente de Cali. Existen muchos estilos de vida, como el estilo de vida ecológico, pero esto más que un estilo se ha convertido en una forma de vivir. Existen casas ecomigables, transporte ecomigable, incluso formas de producir nuestros alimentos de una manera ecomigable. Por eso, hoy me voy a conocer a Luisa, una joven ingeniera industrial que nos va a enseñar el amor por la madre tierra. Me voy ya misma a conocerla. Mi nombre es Luisa Chaparro, soy ingeniera industrial, tengo 30 años. Pues siempre nos han inculcado en nuestro hogar cuidar la naturaleza, las plantas, desde muy chiquita, pues yo como que siempre con ese feeling con las plantas. Rincón Verde es una propuesta que le apuesta a que todos nos complementamos con el medio ambiente. Pues al principio es como, pues es un shock como que, hombre, tanto tiempo estudiando una carrera, pues tanto dinero, tanto, bueno, desgaste, tantas cosas, para no continuarla. Pero finalmente cuando vos te apasiona lo que haces, vos decís, bueno, eso fue una formación más, fue una experiencia más. Y ahora pues siento que la ingeniería industrial me sirvió en la parte ya como más legal de constitución de empresa, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero, pero finalmente lo, lo tomé bien y decidí que eso era lo que quería para mi vida. Bueno Luisa, cuéntame, ¿dónde estamos y qué vamos a hacer acá? Bueno, estamos en Pulpoin, que es una casa-taller que trabaja estampado y serigrafía. Hoy estamos haciendo nuestro taller de huertas en casa, en el cual vamos a mezclar huertas, reciclaje y pues la parte de educación. Vamos a hacer primero nuestras macetas, las vamos a decorar, cada quien le va a poner su sello a su maceta. Luego vamos a pasar a la parte de siembra, sembramos a partir de semilla, a partir de plántula y a partir de esqueje. Y vamos a hablar un poco de los abonos ecológicos, cómo podemos reutilizar los desechos que salen de nuestras casas para utilizarlos en nuestra huerta. Y vamos a hablar también un poco de repelentes ecológicos, porque acá no hablamos de insecticidas, sino de repelentes. O sea, la idea no es matar, sino repeler los insectos de nuestra huerta. Mi nombre es Judith Barrera, mi proyecto se llama Pulpoin Casa Taller, es mi emprendimiento hace seis años. Digamos que dentro de las cosas que hacemos en el taller son los talleres, como los talleres de huertas, de serigrafía, de scrap, de cuadernación y bueno, vienen muchos más en la lista. Uno de los talleres que queríamos dictar era referente a las huertas caseras. Entonces, conozco a Luisa de Rincón Verde y me parece perfecta y entonces hacemos los talleres en alianza Rincón Verde y Pulpoin. La idea de que vos puedas plantar tu propio alimento, que puedas tener una huerta en tu casa, no necesitas un espacio muy grande. Saber de dónde vienen tus alimentos, o sea, como que eso, sabes que te estás comiendo. Ese tiempo que sacas simplemente por hacer, digamos, una manualidad o en este caso, pues, trabajar la tierra, trabajar las plantas. Eso ya hace especial y cambia, digamos, que tu semana, independiente de si vas a plantar tu alimento o no, ya es el hecho de como que cambies tu actividad y hagas algo como especial. Pues mira, yo sí creo que es muy importante que desde tu casa te inculquen todo este tipo de valores y amor por el medio ambiente. Igual en los colegios ahora lo están haciendo con más fuerza, pues, debido a tanta situación que está presente, está presentando ahora contaminación. Queremos llevar más rincones verdes a todos los hogares caleños y, pues, si podemos trascender más, pues, mucho mejor. Esto fue Rincón Verde para el Tiempo Real. De verdad.